Hoy te traigo un consejo o truco, como lo quieras llamar, para que jamás, nunca más en la vida te vuelvas a equivocar cuando tengas que conjugar tiempos continuos y tiempos perfectos. Solo tienes que saber lo siguiente. Todo tiempo verbal en inglés que tenga de apellido continuo se forma con el verbo to be y un ing por alguna parte. Mientras que todo tiempo perfecto en inglés tiene que tener el verbo to have y un participio por alguna parte. De forma que si hablamos de presente continuo, lo que tengo que tener es el verbo to be en presente y luego el ing. I am cooking. Cuando hablamos del pasado continuo, tiene que estar el verbo to be en pasado, que es el nombre, con el ing del continuo, que es el apellido. I was cooking. Si se trata del presente perfecto continuo, verbo to be en presente perfecto, más el ing. I have been cooking. Futuro continuo, verbo to be en futuro, con el ing. I will be cooking. Nombre y apellido. El nombre es el tiempo en el que conjugo el verbo to be y el apellido es el continuous, el ing. Bueno, pues con los tiempos perfectos pasa lo mismo, pero vamos a tener el verbo to have de nombre y un participio de apellido, que por eso es perfecto. Así que si hablamos del presente perfecto, presente es el nombre, así que el verbo have va en presente y necesito un participio del verbo que quiera conjugar. Pasado perfecto, pues el nombre, el have, tiene que ir en pasado, I had, y el perfecto sigue siendo cooked, I had, cooked, el apellido, el participio. Pongamos que me dicen que conjugue en futuro perfecto, pues necesito el futuro de have, I will have, nombre y apellido. Participio, cooked, I will have cooked. Así que solo tienes que tener en cuenta el nombre y el apellido. Presente continuo, presente de to be con el ing. Pasado continuo, pasado del to be con el ing. Futuro continuo, pues futuro del to be con el ing. ¿Qué hablamos de perfectos? Presente perfecto, pues el verbo to have en presente, con un perfecto que siempre es un participio. Pasado perfecto, pues pasado de to have con un perfecto que siempre es el participio. Y así sucesivamente, así que ya lo sabes. La próxima vez que te pongan en un examen que conjugues en un tiempo determinado, fíjate bien el nombre y el apellido. Si te sirve para acordarte, déjame un like.